Música Quien les habla el Rama leo un mensaje No vayan para la derecha, tampoco para la izquierda Menos, nunca, jamás para atrás Siempre para adelante muchachos Ustedes pueden, ustedes son únicos Ustedes son seres de luz, loco No bajen los brazos, siempre para adelante Se los quiero un montón Algún día de estos los voy a ir a visitar Con un cariño, la salud del Rama